La nueva danza, la raciña sacolo va, eso es la nueva danza La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza A baby mostra, la nueva danza, eso es mi ama La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La nueva danza, la raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La baby mostra, la nueva danza, eso es mi ama La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La baby mostra, la nueva danza, eso es mi ama La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La raciña sacolo va, ahora danza La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La baby mostra, la raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza La raciña sacolo va, ahora danza, en mi terraza A baby monster La gracia de la mamá